Saber amar fue el título de la última expo que llegaría a esta galería en Bélgica. La colección dedicada a la capital de todos los cubanos y que de manos de la artista matancera Geladis Pérez, transmitió algunas singularidades de la idiosincrasia y esencias de sus orígenes. He pintado sobre la vacuna, he pintado sobre nuestra bandera, he pintado sobre la Habana, he pintado sobre diferentes cosas que de verdad me han llenado el alma, me han llenado el corazón. La libélula de Cuba, sobrenombre por el que se conoce al artista, es también la manera de identificarse con su patria desde la distancia. Esta obra que se llama, que la titulé La princesa soberana, es una obra pintada a gran formato, una obra que habla por sí sola, es una forma de homenajear a los científicos cubanos el gran trabajo que han hecho con esas vacunas, la fortaleza que tienen los cubanos para salir adelante en medio de un bloqueo tan fuerte. A finales de 2021 participó en la exposición Entre Artistas, una iniciativa con sede en Bruselas y en la que varios pintores, así como coleccionistas de Europa y Latinoamérica, se unieron para mostrar su quehacer. Allí se conformó el proyecto Ardor Cubano, en pos del respaldo al proyecto social de la isla, que contó con la presencia de la embajadora en Cuba, Yaira Jiménez Roy, y el jefe de Asuntos Consulares, Joandri Torres. Y es que son varias las iniciativas que se promueven desde Bélgica para el cese del bloqueo norteamericano contra la nación. Hasta allí también se extienden los puentes de amor a favor de Cuba. Cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás, es la decisión. Eso es cubano de bien. Tratamos siempre de luchar, de luchar porque nuestra Cuba se mantenga fuerte, se mantenga viva. Y yo, por ejemplo, he ido a muchas marchas contra el bloqueo. Cuba significa para mí todo. Pues es la tierra que me vio nacer. Y ser solidaria con ella es ser solidaria conmigo misma. Arte y pasión que desde la mirada de la libélula de Cuba, evidencian otra manera de abrazar y ofrecer el apoyo que necesita la patria, desafiando la distancia. Cuba vivirá por los siglos de los siglos. Cuba vive y renace. Cuba vive y abraza. Cuba vive. Mayelin del Sol, Noticur.